Hoy quiero compartir contigo una reflexión. Porque sí, amigos, el mundo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya no queden casi videoclubs y que vaya mucha menos gente al cine. ¿Te has parado a pensar que una entrada al cine equivale a una suscripción mensual a Netflix? Booking, Skyscanner, Trivago están cerrando las agencias de viajes. Google, Wikipedia inutilizaron a las enciclopedias y bibliotecas resolviendo tus preguntas en menos de un segundo. Airbnb, factura más que cualquier cadena hotelera. WhatsApp, email prácticamente han extinguido las operadoras de telefonía y el correo postal. ¿Te das cuenta que hoy en día tu currículum vitae, tu carta de presentación son tus redes sociales? Uber, Gabify amenaza día tras día al servicio de taxis. Los smartphones condenan a las casas de portografía. La nube hace cada vez más inútiles a los cendrales. La sociedad ya no mira la televisión, ahora mira en YouTube. Al principio, el ser humano vivía del campo y el ganado. Estábamos en la era agrícola. Años después, aparecieron las fábricas y las máquinas. En la llamada era industrial, enriqueciéndose los dueños de estas, empobreciéndose así los campesinos y agricultores. Siglo XXI, hace tan solo unos pocos años. Todo se dispara de manera abrumadora con la llegada de Internet. ¿Cuánto crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y crees que vas a vivir igual hoy que dentro de 10 años? ¿Te quieres quedar atrás? Adáptate al cambio. Reinvéntate. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros. ¡Gracias!